20 de soooool Lo mejor que tiene ahora Ovi Ay, 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 ay Cantera Brrr Pomero Me pedimos agua y trajeron tequila Llegué con una y me fui con una pila Ay, qué locura, es la vida mía Llegué de noche y me fui de día Yeah, como Celia Cruz yo te traigo el azúcar Y en los bolsillos también traigo la lucas Que hoy se despilfarro y se gasta el dinero El acero de acero que se convirtió en acero, yeah Traigan botellas pa' brindar Que la noche joven insisto pa' bailar Ríe que la vida es cuna Y cuando me despera se pueda acabar Traigan botellas pa' brindar Que la noche joven insisto pa' bailar Traigan, traigan, traigan más botellas Que las vamos a bajar Te digo agua y trajeron tequila Llegué con una y me fui con una Ay, qué locura, es la vida mía Llegué de noche y me fui de día Que no, que no Claro que sí, me la pilló Yo se la di Que no, que no Claro que sí, me la pilló Yo se la di Vamos a beber todo lo que nos dé la gana Vamos a prender la juca hasta por la mañana Después de un trago bien en dos Después de un trago bien en dos La noche se complicó No me esperes, voy mañana Tú sabes como soy yo Traigan botellas pa' brindar Que la noche joven insisto pa' bailar Traigan, traigan, traigan más botellas Que las vamos a bajar Yo te debo agua y trajeron tequila Llegué con una y me fui con una pila Ay, qué locura, es la vida mía Llegué de noche y me fui de día Que no, que no Claro que sí, me la pilló Yo se la di Que no, que no Claro que sí, me la pilló Yo se la di Yo te lo dije Yo te lo dije Pututi Yeah Que lo que sí Ole Oye Gente de zona Lo mejor que suena ahora Atentamente El soporte del género Tuve en la casa Ay Habla a mí Arriba la bandera Motiv